Patricia, hoy hay, pareciera mentira, pero el calendario político continúa. Hoy ha sido un día importante en el CNE, nuevo organismo político que va a encargarse de regir todo en el territorio nacional. Pues hoy se han entregado ya las planillas como van, muchos han quedado por fuera, muchos han decidido irse de movimientos. Algo que sorprende, algo repentino, no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Uno de ellos, el actual diputado Renan Inestrosa y su suplente, Carlo Villatoro, abandonan el movimiento del doctor Mauricio Oliva y se van al movimiento de Papi a la orden. Así es, Ariela, así mismo, muchos han quedado, como dice usted, fuera porque no reunían los requisitos y es que yo creo que... Entre ellos Loreley Fernández. Hemos estado intentando comunicarnos con Loreley Fernández, Pati, para que ella diga, porque es bien difícil, ella tiene aspiraciones, no sé qué posibilidades tenga de ganar, pero tiene derecho a aspirar. La ley y la facultad. Todos tenemos derecho a elegir y ser electos. Así es, mientras usted reúne los requisitos. Ya sabiendo usted que no reúne los requisitos, yo creo que en vano es que usted presente planillas cuando sabe que no cumplió los requisitos para ese cargo.